Esta tarde de jueves la Alcaldía de Managua una vez más cumple los sueños de las familias nicaragüenses. Nueve calles nuevas fueron inauguradas en el barrio Guaspán Sur, distrito 7 de Managua. Reina Rueda destacó que este punto de la capital era vulnerable en temporada de lluvia. Cuando hacíamos esos recorridos aquí, reeles arriba, reeles abajo y en todo el barrio. ¿Se acuerdan muchachas? Aquí a mi derecha están todas las muchachas que han venido y muchachos. Acompañando a cada una de las familias. ¿Cómo se inundaba? Aquí era intransitable. Ni vehículos ni a pie. Esto era increíble. Y no lo decimos nosotros, los que estamos como servidores públicos, como facilitadores, como coordinadores. Si no, que lo dicen las familias que han vivido por años en esta zona. La inversión de este nuevo rostro del barrio Guaspán Sur fue de 6 millones de Córdobas, beneficiando a más de 6.000 personas. Una bendición de ver las transformaciones que han tenido cada uno de los barrios hermanos y hermanas. Y ya lo decía bien, doña Hilda, solo nuestro buen gobierno se ha preocupado por toda la familia. Atendiendo a cada uno de los barrios en los diferentes distritos. Y hoy estamos entregando una obra de nueve cuadras, revestimiento en asfalto. Con una inversión de 6 millones de Córdoba. Más de 6.000 hermanos y hermanas se les está restituyendo el derecho a transitar por calles dignas que merecen nuestra familia. Con imágenes de Guillermo Quirós, Amanda Pérez, Crónica TN8.